Venga, nos vamos a quedar con cernias. Entonces, vamos a sacar... No, mejor vamos a cambiar a Bucanio. Y no vamos a sacar a Bucanio. Vamos a sacar a Orox, porque no me ayuda absolutamente nada. O quizás... Hagamos una batalla de Lucario. A ver quién será el más rápido. ¿El mío o el suyo? Vamos a hacer una batalla de Lucario. Venga, lo voy a jugar. ¿Quién será el más rápido? O el mío es más rápido que el suyo. ¿Qué pasa, eh? Crítico y todo, en sí, Lucario. En fin. ¡Uf, casco alentado! ¡Uf, con casco alentado! No me lo creo. No me lo creo que tenga casco alentado, tú. Venga, ya. No, no, no. La verdad es que no... Estoy en severos pruebas, porque no tengo absolutamente nada de Bucanio de... No, me voy a devolucionar. ¡Oh, sí, más rápido que el... ¿Todo está? No me quito un pelo, o sea... Lucario ya va a morir. Me voy a dejar en paz, yo creo. A tu casa, ¿eh, Lucario? Menos... Dos de defensa para tu casa, ¿eh? Vamos con... Sergas. ¿O Auroros? Ven, Auroros. Y le voy a tirarle... Le voy a tirarle rayo. Le puse rayo, de hecho. ¡Oh, la besa con la vacero! Eso me mata. Nah, ni creas. Me voy a tirarle por el pasado que le era por cuatro. Y paralizado. Venga, me la va a jugar Auroros. Venga, nos la vamos a jugar, Auroros. Sí. Le puse rayo porque... A luz no sirve, o sea... Era prioridad negativa y aparte ataque de contacto. No sirve ni siquiera. Ya puede ser libre, Auroros. Así. A luz. Literalmente ya no puedes hacer nada, Auroros. Perdón si digo literalmente, pero yo pienso... Yo siempre pienso las cosas literales, chivos y chicas. Perdón si lo digo enfrente de ustedes. Perdón si lo digo enfrente de ustedes. ¿Y ahora quién diablos voy a sacar? No tengo más remedio que sacar a Saras otra vez. Aura Férrica. Bueno, Forza Lunar que él es por Staff. La verdad es que tengo una debilidad súper extrema al juego. Pero díganmelo a mí, chicos y chicas. ¿Eso le da ataque especial Saras? Uy, no. No, 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 no. Tengo los restos. Venga, me voy a jugar a otro Forza Lunar.